buenas tardes banda estamos realizando un vídeo de scouting para ustedes de otra nueva locación aquí en apasco con el buen betico y aldo oso pepe que me sirva un favor de traernos aquí esta nueva locación ay cabrón me pico me pico vamos a activar el directo banda acuérdense de seguir a nuestros amigos de the creep of the ghost bueno más es esta pena esto el buen betico qué belleza un cuartillo es una fosa o que es eso hermano aquí había un casco yo creo es lo que te iba a decir y esos símbolos que tranza iluminati no el de arriba amor y paz ahí se saben el nombre para la caja de los comentarios no manches pero va con roca no es el problema que va con roca es nada más por el óxido es puro metal no te pases no esto sí te duele para el mínimo de aquí nos dan unos 200 pesitos jodido a saquear no vean nomás no si me dieron bien que habrá sido aquí pues yo siento que como algo de luz para que mira ah ya 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 tienes razón son como el cuarto de máquinas de 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 ahí voy mirando el sol mirando las botellas no pues como ven esta lugar está perro para la noche también oye pero aquí me gustó esto que era esto se veía es que la estructura se ve diferente por fuera y si la checas aquí me imagino que ha de ver algo que soportaba y llegaba aquí y entraba como si fuera un o una máquina que giraba aquí sobre estos mismos qué chido de esta exploración urbana a ver cómo se ve desde abajo hay mucho tipo de piedra no Aldo piedras muy como de la zona otras de la obra y o sea hay un cacho de letrero si termina en real mira desde aquí se ve padrísimo esta toma chico como que había un algo no una que te imaginas un tubo que giraba esta perro este es un aquí está el buen Aldo ¿cómo andamos? aquí andamos siendo scouting así es en The Creep of the Ghost síganlo en su página con el buen Betico aquí vienen beso y beso ahí está esto es para Kawamo Paranormal YouTube síganos y regálenos su campanita ahí hagan click por favor si les gusta el video nos vemos en la noche They say They say they say they say